Música Deseo que el día de la Navidad no sea un día más del año, sino parte de nuestra alma brillando en nuestro corazón. Música Que tus segundos se llenen de magia, tus minutos de alegría, tus horas de amor, y que en tu corazón crezca la paz, la esperanza y el amor. Música Cuando hay soledad, la tristeza nos invade en Navidad, mas la presencia del niño Jesús nos llena el alma de luz. Música Música Mientras exista un corazón tocado por Dios, prevalecerá una Navidad blanca y dulce en el mundo entero. Música En la Navidad, la amistad y la alegría se encuentran en las personas más especiales. Música Que la estrella de Belén te bendiga en esta Navidad y que la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares. Música Que el niño Jesús llegue a sus vidas en estas Navidades, sane sus heridas e ilumine el camino que ha de seguir. Música Que en esta Navidad, la esperanza se transforme en una gran realidad. Música Que esta Navidad convierta cada deseo en una flor, cada dolor en una estrella, cada lágrima en una sonrisa y cada corazón en una morada para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hola amiguitos, en esta Navidad queremos recordarles nuestras campañas. Nuestra primera campaña será decir no a la pólvora. Nuestra segunda campaña tendrá que ver con nuestros animalitos y le vamos a decir no al maltrato animal. Pero una de las campañas más importantes en nuestro municipio será la campaña donde diremos no a la violencia y haremos un llamado al respeto y al amor para disfrutar todos en familia. Por eso en esta Navidad, la Administración Municipal es el momento y al mal les desea la mejor de las mejores Navidades para compartir en familia y les deseamos un próspero año 2019. Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Que el camino del éxito esté despejado para todos ustedes en el año 2019. Yarumal, tierra de amor, esperanza y fe donde en la Navidad se vive en familia. Feliz Navidad y venturoso año 2019. ¡Feliz Navidad!